En el batallón de mantenimiento de ingenieros BAMAY en Tolimaida, se celebró el vigésimo cuarto encuentro de ingenieros militares con la presencia del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA. Allí se evidenciaron las capacidades de estos valientes que desde el desminado humanitario hasta la prevención de desastres dan todo por los colombianos. En la base militar de Tolimaida se evidenciaron las capacidades y destrezas de una de las especialidades con más historia dentro del Ejército Nacional, el arma de ingenieros. En esta ocasión desde el batallón de mantenimiento de ingenieros BAMAY hasta el campo de ingenieros militares Coronel Francisco José de Caldas, se acondicionó el lugar para recibir no solo a todos esos militares que han pasado por esta especialidad, también una visita muy especial. Se dispuso el lugar con todos los detalles necesarios para hacer lucir la labor de los ingenieros militares en medio de una excursión tipo safari para que todos en compañía de sus familias recordaran y conocieran de cerca su trabajo. Entre los invitados de honor estaba una delegación de la misión de apoyo del proceso de paz que lidera la Organización de Estados Americanos, OEA, encabezada por el secretario general. Tema central del encuentro fue el desminado humanitario, que llamó su atención por conocer el amplio campo de acción de esta riesgosa labor. Iniciando el recorrido en el casco, símbolo de los ingenieros militares que abernaba el lugar, en unas chivas guiados por unos verdaderos conocedores, los ingenieros militares. Un poco de historia engalanó el campo. Máquinas que han permitido la construcción de importantes obras fueron exhibidas al lado y al lado del recorrido, reconociendo la importancia de cada una de ellas, por ejemplo, en la perforación de pozos que ha llevado el agua a las poblaciones más alejadas. Continuando la demostración, el batallón de desminado humanitario recalcaba cada paso de esta riesgosa tarea, en la que su adagio del primer error es el último, es tenido en cuenta por los soldados que en cada una de las siete etapas exponen su vida. En 32 departamentos que tiene el país, solamente hay uno que no reporta eventos de minas, que es San Andrés y Providenciales. El secretario general de la OEA también vio el museo con los principales artefactos explosivos dejados por grupos al margen de la ley en campos minados en el país, que hoy son menos gracias a las fuerzas militares. Las capacidades que tiene en esta base para dar cursos, como nos ha sido informado, más de 24.000 efectivos que se han perfeccionado en esta área de desminado humanitario, es definitivamente un enorme acervo que tiene el país. También pudo ver de cerca cómo realizan tan importante tarea por los heroicos ingenieros militares, soportados en la tecnología implementada en el desminado mecánico. La semana pasada entregamos en Samaná unas tierras y un campesino de 73 años llorando nos decía que él pensaba que iba a morir sin poder volver a entrar a la tierra. Esa es nuestra satisfacción, no es el dinero, no es nada, el militar y el soldado que expone su vida diariamente es entregarle al campesino el bienestar. En esta excursión, también el embajador de Colombia ante la OEA pudo ver con admiración cómo actúan los ingenieros militares en la atención y prevención de desastres. Todos estos héroes, estos hombres y mujeres, estas fuerzas que le han garantizado a Colombia su independencia, su respetabilidad, el sacrificio permanente para garantizar la paz y la integridad de todo nuestro país y nuestra democracia. En este encuentro se resaltó las habilidades de construcción, estudio de líneas sísmicas, explosivos y atención de emergencias por químicos, entre otros. Tema de interés también para los familiares de los ilustres visitantes, especialmente los niños. Mi nombre es Paula Balbuena y lo que me gustó más es ver a los perritos con los soldados. Mi nombre es Natalia y lo que más me gustó fueron las demostraciones de todo su esfuerzo. Una de las apreciaciones que más impactó a la delegación invitada fue la pista de derechos humanos de las escuelas u oficiales del Ejército. ¡Cordene mi cabo! En este requerimiento se quiere mostrar la misión del Ejército Nacional, contemplada en la Constitución Política, la cual es la protección de todas las personas. ¡Buenas tardes, señor! Desde allí, a través de obras de teatro, los soldados aprenden a manejar y respetar los derechos de todos en las vivencias del conflicto. A ellos se les debe respetar su religión. Con estas demostraciones se evidenciaron las capacidades de los ingenieros militares que día a día aportan al progreso del país. Ana Isabel Padilla, Gustavo Paez, desde la Base Militar de Tolemaida, Insignia.